Hola, mi nombre es Sara Echadarría y hoy os voy a presentar el producto Aceite con Base de Yojoba de la marca Tassel. Este producto te va a proporcionar un buen grado de hidratación y de nutrición en la piel, pero sin engrasarla. La extendemos mediante un masaje y está especialmente indicado para pieles grasas y para tratamientos antiseborreicos. Si tienes dudas, puedes encontrar más información en la página www.eurosteel.com o en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias.